Bueno gente seguimos con el intervalo 7, redirección, ahora estamos en el intervalo 7, Alice Wade Tenemos que encontrar a Harlan y a Alice Wade y evacuarlos para obtener información de lo que está pasando Y que es lo que busca Fettel Acá estamos Todo bastante oscuro, me gusta el juego así oscuro Disculpen si ustedes no pueden ver mucho pero me gusta el juego oscuro Le da un toque más de terror Ay putos mocos, si sigo resfriado Le levanté estos días bastante recaído No sé por qué Ay no Ay no vi nada, por suerte no vi nada Ay Fettel Me asustó un cactus Si me asustó un cactus La puta madre, que se caen cosas Vale vamos, si no, no quiero estar Vamos, dale, si encima otro ascensor Siempre veo un rincón, pego el culo contra la pared Para que no me aparezca nada atrás Poder ver todo el panorama del elevador Ay Ay no No, 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 no No La puta madre La puta madre La puta madre Uy Si la ves, si la ves Si la ves, diré que estamos mucho más jodidos de lo que pensábamos Su idea genial de volver a abrir la cámara Ha puesto algo en movimiento que no puedo explicar ni detener Espero que esté contenta Fin de los mensajes Uy Sigamos Si voy a grabar esto y ya voy a parar Che pero para donde voy No hay puerta Ah pero hay ventanas Ay si esta parte la recuerdo Ay El cagazo que se pegó la Bueno no importa Si acá si le disparan sale un cadáver ahí Si me asusté porque ya sabía que se iba a pasar Eso no Eso no La vi caminando ¿Por qué ese ruido? Tienes dos mensajes nuevos Primer mensaje de Soy tu padre Soy tu padre Soy tu padre Soy tu padre He leído los recortes de prensa y estoy seguro de que tienes algo Voy a ver si encuentro a alguien que viviera o trabajara en la zona en aquella época Aunque solo fueran un par de entrevistas nos vendrían bien Te mantendré informado Fin de los mensajes Sigamos Con nuestro camino Si voy a grabar este nivel y ya voy a parar Ay no me gusta grabar de noche Menos este juego Mira esto Hace unas semanas la ADC volvió a abrir la instalación origen Planeaban limpiarla y volver a iniciar el programa Pero perdieron el contacto con todos los que entraron Así que volvieron a cerrar el lugar ¿Y esto? Ay pensé que alguien parado acá era la puta pata de la mesa La puta que lo parió Es la paranoia de que cuando me dé vuelta pase algo La puta madre La puta madre ¿Qué? ¿Me acabo de volver? Sí pero ahora el elevador está ahí Bajo Así que podemos ir Ay no me gusta esto No me gusta esto de estas zonas así No me gusta Por las alturas más que nada Sí solamente por las alturas Ay Ay que yo recuerde alma no salía ninguna de estas mierdas Así que cagazos por las alturas Además ya me subo las manos Tal vez podemos pasar por ahí ¿Qué hay acá arriba? Granadas ¿Ninguna mejora de nada? Yo creo que sí No no hay ninguna mejora de nada Ah puta Ya me he estado haciendo cualquier lado Tengo la sensación de que me voy a pegar un cagazo en cualquier momento Tengo la sensación que no se puede explicar Tío espero que la chica esté viva Y que no se la haya comido a nadie Hijo de puta Tienes un mensaje nuevo Primer mensaje de un número externo Hola soy Sue Son las dos y media Supongo que estarás en una reunión como siempre Quería asegurarme de que recibiste mi correo electrónico Sobre lo de mañana por la noche Perdona por no avisarte antes Pero no tendremos que quedarnos mucho Llámame cuando llegues Adiós Fin de los mensajes Seguramente se la quería follar Yo que sí Botequín Por acá Informe ¡Ay! Listo Los matamos a todos De un solo slow mod Los jodimos a todos Dale ¡No te trabes! ¡Ay no! Ahí viene ¿Ya me vieron? Venga con la escopeta El hijo de puta ¿Eh? Uy ya ¿Mensaje? Tienes un mensaje nuevo Primer mensaje de... Alice Wade Hola Soy Alice Wade Solo llamo para informarte rápidamente de la situación Seguimos cotejando datos Pero está claro que lo que pasó en Nauvur No se debió a factores socioeconómicos normales En realidad el declive fue un síntoma La gente evitaba o abandonaba la zona por otras razones Que resumiremos en nuestra presentación Otra cosa Por lo que sabemos Todo comenzó hace unos 20 años Ya te lo contaré cuando sepamos más Gracias Mierda Fin de los mensajes ¡Ay! Hijo de puta ¡No! ¡Qué mierda! Rompieron los vidrios ¡Ay! Está me yendo bastante Está me yendo bastante Y te agarré por la espalda Te pasas por meterte con Ramiro Wade Por acá ya vine Entonces por acá ¡Ay! Hijo de... ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Cerraron la zona Para que no pudiera venir ¿Qué hay por acá? Por la otra mierda Ah Se puede Este Harlan Wade Ha estado asociado a origen Desde el principio Él es 6 kilomundo ¡Ay! ¿Qué por dónde? No la vi ¡Ay! Mejor que no la vi Mejor Que no la vi Mejor ¡Ay! Eso me gusta Creo que esto ya tiene Otro aspecto Ya Creo No estoy seguro Si es que ya lo vimos Con esta ropa Listo Uy ya Esto me gusta Ya está Listo Si nos lo cargamos a todo Y ahora para ver Hasta dónde era ¡Ah! Creo que ya sé Por dónde era A ver Si por acá No creo que ¿Qué mierda estoy haciendo? Ah no Por acá Por acá Listo Ya los matamos a todos Tenemos paso libre Quiero ver Que hay por acá Mierda Este era de los nuestros Creo Creo Bueno Vámonos Ay no Ay no El soundtrack No me gusta Ay 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 Si el grandote Ya sé dónde está Hasta ahí Ahí lo vi Ven acá Listo Te jodiste Y Me agarraré El otro botiquín Acá Y listo Uff Te vi Ah Esto se va a poner Un poco duro No podemos No podemos Listo Uy ah Mejora de reflejos La de salud No sé dónde estará Si me la pasé No sé nada Hijo de Ah Era de acá Ay Ay Mierda Equipo El enemigo Ha cruzado el perímetro Se for T Central Hijo de